¿Cómo están? Buenos días, televidentes en todo el país. Bienvenidos, Guayaquil al Instante, en la comunidad. Aquí estamos con María Antonieta para llevarles la información. Por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con toda la información de la comunidad. El centro de Guayaquil vuelve, bueno, ya volvió a ser escenario de nuevas movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, a la que asistieron diversos gremios sindicales como el Frente Popular y también la Unión Nacional de Educadores. A la marcha se sumaron también otras organizaciones sociales que han sido parte de las concentraciones en respaldo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador. Bueno, los manifestantes caminaron a lo largo de la Avenida 9 de Octubre hasta el Malecón 2000. Andy Quirós, presidenta del FUT Guayas, comentó que la convocatoria de la organización fue respaldada por varios grupos sociales, campesinos e indígenas y que están a la espera de que se concrete un diálogo nacional con el gobierno que incluya a todos los sectores. Mientras que Jorge Escala, dirigente de la UNE, manifestó que siguen en la lucha para que el gobierno cumpla con la publicación en el registro oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, algo en lo que consideran que existe una intención de dilatarlo para evadir la equiparación salarial para los docentes. Está previsto que la concentración de organizaciones sociales continúe los demás días de la semana, en las tardes, hasta que finalice el paro nacional. 8 de la mañana, 4 minutos. En la tarde entonces se esperan también estas movilizaciones. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas frente a esta situación y ojalá que también se vea el diálogo, porque eso es lo que se está buscando. Es lo que todos estamos esperando, para ver si se puede solucionar y de alguna manera, pese a que nadie nos va a devolver todo lo que ascienden, esas pérdidas económicas, la gente que ha tenido que dejar de trabajar, los negocios que se han visto afectados, que han tenido que cerrar, pero definitivamente entre dialogar y que esto se acabe y que esto continúe y las pérdidas sigan en aumento, pues la verdad es lo que la ciudadanía está pidiendo. Incluso esta marcha, también ayer en Quito pidiendo paz y bueno, esto es a nivel de todo el país. Y esto simplemente para decirles que la conferencia fiscal ecuatoriana va a dar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, vía telemática, para dar a conocer su posición frente a lo que signifique esta propuesta por la paz como una salida a la crisis que vive el país. Una más que ha incentivado, ha propuesto el diálogo, lo ha pedido, que se sienten a conversar las partes involucradas. Bueno, vamos a cambiar de tema, 8 con 5 minutos, porque hay un nuevo hecho de sicariato que se reportó en Guayaquil. Esta vez en el sector conocido como PECA, en el norte de la ciudad. Dos personas que se trasladaban en un vehículo fueron baleadas por sicarios. Y una de las víctimas falleció y la otra resultó herida. En el lugar llegaron agentes de criminalística para recabar, obviamente, los indicios del hecho y recoger las pruebas balísticas que se generaron en este nuevo hecho de sicariato que se dio en Guayaquil, en el sector norte de la ciudad, a la altura del lugar conocido como PECA. Increíble. No paramos con este tema de los sicariatos. La violencia se sigue generando, la inseguridad está en la orden del día, hay un pánico en la ciudadanía, porque a veces uno dice salvo o no salvo, si salvo, ¿qué pasa? Gente que sale a trabajar y no sabe si va a regresar, porque así estamos, así estamos. Y es un efecto en cadena, gente que ya no quiere irse a tomar ni un helado, ni ir a comer a un restaurante y los negocios se ven perjudicados, más plazas de trabajo que se pierden. Ese efecto dominó. 8.7, y la policía detuvo al presunto asesino de Jaime B., crimen ocurrido el pasado 20 de mayo en el malecón del Buijo histórico, esto en San Borondón, en la provincia de Guayas. El aprendido es Jimmy SR, y fue capturado en ese mismo cantón tras un operativo ejecutado por agentes de la DINACED. La hipótesis que maneja la policía es que se trata de una muerte selectiva, por lo que descarta que este hecho haya ocurrido por un asalto, es decir, fueron directo a matar. Increíble, ¿no? 8.7. Y ante técnicas de investigación, se logró evidenciar la participación de un vehículo en el citado hecho. Siguiendo la pista de este vehículo, el martes 21, tras la ejecución de una operación policial, lograron la localización y retención del automotor, el cual era conducido con Jimmy S., quien sería el autor de este lamentable hecho. Los uniformados en cumplimiento de una orden judicial, mediante la coordinación con fiscalía, procedieron a la detención con fines investigativos de este posible autor de la muerte violenta que estaba pendiente por resolver. Oiga, y aproximadamente 2.500 metros de cable que da energía eléctrica a los semáforos, miren ustedes, fueron sustraídos en 8 intersecciones de Guayaquil. Ahí tienen imágenes, ahí se encontraron las tapas, de concreto, cortadas o removidas, picadas, golpeadas, destruidas, para poder retirar el cableado de manera vandálica, provocando obviamente que se apaguen los dispositivos que permiten que el tráfico vehicular pueda fluir en las zonas. Obviamente, esta circulación vehicular sería afectada. La Agencia de Tránsito y Movilidad atiende esta problemática registrada en los siguientes puntos. Vía perimetral a la altura del cruce peatonal ubicado en el sector de Huamote, en las calles Alberto Guerrero Martínez, y la A, Cacique Álvarez y Ayacucho, Eduardo Solá Franco y Camilo Ponce, García Moreno y Aguirre, Yumichaque Huancavilca, y José Gómez Faúl Eilingüel. En varios de los puntos inspeccionados, y donde se procedió, obviamente, a restituir el cable o el cableado, se pudo comprobar que dicha tarea ya se realizó con anterioridad. Es decir, parece que es pan nuestro de cada día el que se lleven estos cables o el cableado. Es reincidente. Y ahí hay plata. Porque esos cablecitos deben de tener cobre, me imagino, ¿no? Y eso es lo que les interesa, ¿sí es? Y entonces ese cobre lo derriten, lo venden, y este billete. Tampoco es que es la fortuna, pero es el billete para comprar droga, para mí que no me van a tirar lámpara más claro. Para eso es que roban. ¿Acaso que con ese cable van a hacerse millonarios? No, 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 no. Ellos tienen cobre, lo derriten, le dan su cualquier cosa, y vean, paqueteate. Esa es la gran verdad. ¿Sí o no? No, Salito, claro. Los camarógrafos dicen, sí, para eso es que hacen. Para meterse droga en la cabeza. A ellos también. Bueno, ocho, ocho con once minutos. Vamos a hacer la pausa comercial, amén. La cosa es todo, señorita. Sí, totalmente. Ya volvemos. Seguimos ocho con trece minutos. Hay noticias buenas, María Antonieta, por favor. Sí, también que es importante destacarlas también cuando se tiene la oportunidad. La Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil, a través del programa Dona Futuro, entregó la ayuda económica al primer grupo de estudiantes de la institución. Se trata, mucha atención, de un apoyo para que los alumnos sigan preparándose académicamente hasta convertirse en verdaderos profesionales. Este plan está dirigido para estudiantes vulnerables, sea en materia económica o que de pronto tengan problemas de salud. Entonces, pues, es una iniciativa que hemos querido resaltar en este espacio porque ojalá y hubieran más de este tipo para ayudar, sea lo que sea, Javier. Creo que hemos coincidido siempre en que la educación es un pilar fundamental para que precisamente no nos pase lo que nos está pasando. Un pueblo educado con profesionales definitivamente marca una diferencia. Estamos felices porque le podemos entregar a los primeros 25 estudiantes de la Escuela, los más vulnerables, los que tienen problemas de salud. Sin embargo, hemos podido, gracias a la generosidad de los empresarios, de nuestros graduados, poder entregar esta ayuda y garantizar esta ayuda por el primer año. Y esperamos que la ayuda siga para que ellos tengan esta misma ayuda hasta que se gradúen. Ha sido un trabajo muy extenso con la empresa privada, con la universidad, con la unidad de bienestar de la universidad, de tal manera que podamos seleccionar a los jóvenes más necesitados, tanto por la parte económica como por la parte de salud, para acudir con ellos directamente. En este inicio, con 25 jóvenes que van a tener durante 12 meses un estipendio mensual que les va a permitir dedicarse a lo que deben, estudiar, formarse, graduarse y convertirse en esos politécnicos que contribuyen y conozcan en el país. Programa Dona Futuro. 25 jóvenes que están recibiendo esta ayuda económica, este aliciente, como decían ahí en la nota. Así que, bien por la Escuela Politécnica del Litoral. 8 con 15 minutos. ¿Nos quedemos? Vámonos. Aquí cerramos, amigos televidentes. Se cuidan mucho, ¿ah? Ojalá y salgamos de todo esto pronto. Buen abrazo. Un abrazo. Buenos días. ¡Gracias!